¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión como pueden verlo estamos en un lugar muy extraño Básicamente vinimos a un parque de inflables, bros, es una locura Ahora bros, esto no es un parque de inflables cualquiera Esta cosa es el parque más grande de toda Latinoamérica Que locura, ¿no? Y este parque no merecía nada más y nada menos que los mejores acróbatas de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces hoy nos vamos a enfrentar contra este parque de inflables Y vamos a ver quién es mejor, si nosotros o el parque Tenemos muchísimas zonas increíbles dentro del parque que vamos a estar probando Y vamos a estarlas llevando al extremo, bros Y no hace falta decir esto, bros, somos profesionales haciendo todas estas cosas Entonces no vayan a intentar las locuras que hacemos aquí, ¿ok? Hay algo que quería hacer desde que llegué, pero dije, no, 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 esto tiene que ser para el video ¡Geronimo! ¡Vámonos! Le pegué a Mariano ¿Estás bien, Rocket? No, no estoy bien, me siento así un momento arrepentido de haberlo hecho Che, Dios, ahí arriba puedes hacer power, me parece, ¿no? ¿Cuántos power seguidos podrías hacer? A ver, prueba Tres y te vas Creo que podría hacer más El problema es que me impulsa para muchos lados esta cosa y me saca volando Ok, bros, en este momento voy a intentar una locura Que es saltar a la pelota y hacer un mortal a la otra Si esto sale perfecto, tal vez podría hacer hasta dos veces eso Vamos a ver Olvídalo, por favor ¡Oye, Mariano! ¡Ven, güey! Oye, Mariano, ¿ya te diste cuenta de que esto parece un balconcito? Un balcón es como una superficie donde ya no hay nada trabado Sí, pero eso me preocupó Porque no sé qué vas a querer hacer de aquí ¿Y te das cuenta que hay una cosa como las del principio que te gustaron? ¡Uy, güey! No, manches, pero va a estar poderoso, ¿eh? ¿Lo intentamos? Sí, y se afó primero Tierra, pero tijeras, ¿no? No, más Tierra, pero tijeras ¿Significa que voy yo o tú? Igual estás emocionado de hacerlo y quieres ir tú Sí, quiero ir yo Va, una, dos, siete Corre, Diosito No llegué, no estuvo para nada cerca, pero yo sí, 1, 2 y ahí voy, caray estuvo muy bueno, ¿cómo llegaremos? ¿cómo lo haremos para llegar? Ahí te va la siguiente técnica, vas a correr desde allá, vas a poner tu pie en mi mano y voy a hacer así, ¿te late? Pues a ver, yo creo Diosdado, yo creo que eso no va a funcionar, yo creo que mejor ponte así güey, debe de así cuando te pise me impulsas, eso va a estar más sólido, ahí voy, 1, 2, 7, no la atiné, pero salí altísimo, se va, de aquí a la luna directo, 1, 2, 3, creo que le puse espantoso, o sea no fue a la luna como dije, ok bros, por el momento esto me está encantando, o sea ni siquiera llevo mitad de parque y no sé, yo creo que necesito venir 72 veces aquí para poder hacer todo lo que quiero, ahora sí vamos con tu reto bro, estoy listo para mi reto, ya lo practiqué, vamos a ver, es mortal al frente con la pelota ahí, a encestar en esas canastas de allá arriba, vamos a ver a David, a ver que tal lo hace, salta David, mortal, la vienta, uy cerquísima, Mariano del 1 al 10 que tanta probabilidad creo que tengas de meterlo, yo sinceramente creo que lo voy a lograr a la segunda, Mariano dice que está muy confiado y que le va a salir a la segunda, oye Mariano no te preocupes, no estés triste porque igual si quieres te puedo enseñar yo como se hace, deja preparo mi voz de narrador, estoy listo, están listo Diosito, ok Diosito se prepara, está calentando, hace un tremendo baile, dicen que esa es la técnica para la victoria, así que saltas el mortal, dale, empatamos es lo bueno, fue un empate justo, rampa de 87 metros, ok ahora tenemos este salto, no sé que tan suavecito voy a hacer al caer, pero pues nada espero que todo salga bien en este, fue bastante suave, vamos a grabar un video, un clásico y es agarrar a alguien de la mano, inclinado hacia allá y si responde mal la pregunta, lo soltamos y se cae muy feo, inclinate, mamí pero más grande del mundo, es mamut, mamut, dos nombres con W, 3, 2, 1, Walton, si obvio, Walton que es Walton wey, que es Walton, oye David hoy te ves muy musculosa, es mucho gym, si claro, yo a eso me dedico al gym, estoy pues mamá ya saben, no es aire, para nada, ahora se comió bastantes tacos, ok bros acabamos de darnos cuenta de que estas cosas rebotan tanto y vamos a intentar hacer un mortal y cayendo de ese doble mortal, a ver si sale, a ver que locura es esto, venga pato, tu puedes bro, oye, andante bueno, tengo mucho miedo bros, este es el mortal que más me da miedo hacer en la vida, el doble, miren es muy fácil esto, solo son dos sencillos pasos, el primero es hacer un mortal atrás para agarrar impulso y como más altura y el siguiente pam, lo hacen así, fácil, sigue siendo la cosa que más me da miedo en toda la vida, a la shit, tengo mucho miedo de esto bros, si hago esto, esta pose, es porque lo voy a hacer si o si, yo le creo, dale diosito con todo, fuerte, fuerte, bros, esto siempre es una dificultad mental muchísima mía, soy capaz de hacerlo, pero me da muchísimo miedo, de verdad, solo lo hago por superar mis miedos y a ver, aquí poniéndonos un poco nostálgico, un poco nostálgicos, la verdad es que Mariano me impulsa a hacer muchas de estas cosas, increíble, ok, pero se preguntarán porque lo cité en la entrada del parque, básicamente vamos a jugar a las escondidas y a partir de este momento tienen un minuto para esconderse y a ver quién pierde, no tengo idea de dónde me voy a esconder, no manches, podría ser allá, allá en las pelotitas pero yo creo que es muy obvio ahí, uy, uy, vamos a escondernos, en medio de dos bolas, yo creo que es la más inteligente, aquí, 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 aquí hay uno, muchísima idea, ya lo encontré, vení a hacer, ay no, creo que ahora estoy muy escondido, tengo que enterrarme un poco más, voy a comer algo aquí, no puedo meterme, pinche pato, pato me copió a mi escondite, es lo mejor que puedo hacer, espero ser muy bueno atrapando gente, se supone que debería de serlo, soy muy poderoso, plum 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 plum, y vamos a darle compadres, acá no me voy a encontrar, luego de atravesar todo esto, no quiero que me encuentre, ay, yo sigo dando vueltas y no sé dónde, ya todos se escondieron, pues ya ni modo, yo creo que es el peor escondite que pueda haber, pero pues ya ni modo, no, no encontré nada, güey, aquí estoy, está horrible este lugar, güey, creo que tenemos que salirnos de aquí, acá me voy a meter, yo creo que es un gran lugar, creo que ya encontré un lugar, pero creo que me dio, creo que ya viene, ok bros, este es el momento de la verdad, es momento de cazar a mis pezas, yo creo que va a ser bastante fácil, uy ya vi a alguien, a ver, así ustedes dirían, no hay nadie creo, o si, uy 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 eh bro, uy uy uy, ya te encontré pato, ya te encontré, ¿dónde andas carnal eh? también está David obviamente ahí, rayos, ya nos encontraron, era literalmente imposible ganar en esta cosa, continuemos por estos rumbos, vamos a ver, yo creo que alguien 100% se escondió en este túnel de acá, vamos a ver si es cierto, uy ya vi movimiento eh, creo que ya vi movimiento, alguien debe de estar atrás de esa cosa, ahí va Alex Estreza, se nos va compadres, vámonos, oigan hace un buen de calor aquí, y no me he encontrado, ok está funcionando bastante bien, 100% alguien debe de estar, ahí, no hay manera de que no, hay que observar todos los rincones de aquí, todo se ve bastante clean, no veo aquí nadie, tal vez entre las pelotas ¿no? esto está entre Miguel y Mariano, ¿quién se llevará el trofeo? no hay nadie, ahí está, ¿qué está pasando? ¿dónde están? a ver, tal vez están, uy 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 uy, ahí viene, 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 uy 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 uy, no, se asomó, yo venía caminando aquí, y de pronto veo una cajita, ok, entonces con esto, Mariano ha ganado las escondidas de hoy, puede salir Mariano, ah caray, ¿dónde está este bro? uy, tal vez está en su escondite, predilecto de siempre, aquí, uy hubiera sido un buen escondite, no lo hubiera encontrado, ¿no está aquí? está increíble en el lugar bros, vean eso, nunca lo hubiera visto, vean esta colchoneta aquí aventada, yo pensé que yo iba a perder, y dije madre, ya no encontré ningún lugar, se me veían los pies, y dije que era ni modo ahí, o sea, yo gané, ganaste, te la llegaste bro, y bueno bros, eso es todo por el video de esta semana, espero que les haya gustado mucho, ¿qué les pareció bros? estoy increíble, y bueno bros, síganos en todas nuestras redes sociales, aquí estarán apareciendo, y nos vemos en otro video, ¡Chao!